Escucha Ahora volvió, volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa amiga que le toca sonreír Y ahora volvió, volvió, volvió Su carita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y lloró que yo se la iba a pasar Y ahora volvió, volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa amiga que le toca sonreír Y ahora volvió, volvió Con su carita de santo el trono fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! En busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche Cuando yo se la comía Y ahora volvió ese TBC Queriendo que me ponga a su merced Pero eso ya no se va a poder Ya te sugerí Y ahora volvió Volvió, volvió Eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa mía a quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su carita de santa y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like it Dímelo DJ Mercy Bachata It's bachata time Tu sonrita